Hoy vamos a jugar con mi hermanita Katy, Katy's Pro y con el intenso JP, nuestros hermanos y vamos, y esta Katy ya conoce el juego y ustedes también, y a la frontera costera, no, no me muero. ¿Este mamut? La mamut. Sí sabe de lo que se trata Katy, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Está yendo al farro. Ah, ahí estás. ¿Cómo se mueve para...? Cuidado. Es que ella, es que Katy está jugando en computadora. Sí, es la primera jugada de nosotros. Ajá, en computadora porque, este, todos sus amigos siempre jugaban en Roblox y ella se quedaba solita. Pobrecita. Así que le cargó los Roblox en la computadora. Y vamos a ver. Espera Katy, no sabes qué desastre natural puede venir, así que por mientras mancita fuera. Ven Katy, ven el trampolín. Tsunami, Katy. Ok, vamos a ver el sur. ¡Ay, es un forro! Ayuda. Mira Katy, ¿le mueves con este así? Ya, ya, ya. Sobreviviré porque tiene un lobito. No, ay, no, ay, no, ven, ven, ven. No, el... Es un nami, es un nami. ¡¿Lobito?! ¡Te odio! No, no, te odio, no te odio. A ver, a ver, vamos a ver. No, 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 no. Yo sé que vamos a sobrevivir los dos Y espero que Katy también Katy, sube, sube, sube ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡No! ¡El tsunami! ¡Estoy vivo! ¡Estoy hijo al vivo! ¡Chema! ¡Somos sobrevivientes! Pobre Katy, seguramente a la otra va a ganar Pues es que aquí no se mueve Bueno, es cierto Es que ahí no puede mover bien los controles Porque es bien difícil Yo le dije cómo moverlo bien Mira Katy, mira Katy No sé cómo darme la vuelta para acá Mira, mira, vamos a hacer que ¡Te amo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira Katy! ¡Ahí estoy saltando! ¡Ahí estoy saltando! ¡Eso soy yo! ¡Hola Katy! ¡Ya te estoy viendo! ¡Mira! ¡Ya te estoy viendo! ¡Hola Katy! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Ola mira! ¡Las vas aquí! No, no, no! ¡Ah, ya! ¡Ya entendí! ¡Mira, mira! Y ahora vamos así ¡Cati, ¿dónde estás? ¡Uf! ¡De otra forma de darme un amigo! ¡No, mira, Katy! ¡Ya yo aparezco! ¡Mira! ¡Ahí estoy yo, José! ¡No! ¡Casi te tiro! ¡Ven! ¡Ven, Katy, ven! ¡Casi te suicidas, Katy! ¡Pero al menos no! ¡No, casi la suicido! ¡Tengo un lobito! ¡Chama, no vayas al este cohete! ¡A ver, todos suban al cohete! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Lo voy a activar! ¡Lo activo! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Hala! Espérate. Voy a ir arriba. ¡Este de qué se trata! ¡Estoy en el cohete! ¿Este de qué se trata? ¡Estoy arriba del cohete! ¡Aún no nos dicen el... ¡Deben de presionar el otro botón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ácido! ¡No, no vayas hacia arriba! ¡Manten chése! ¡El viejo ignoro! ¡Este, ponte! ¡Ponte el bajo techo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, lobo! ¡Adiós! ¡Digo! ¡Ay! ¡No me puedo mover! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, me muero! ¡Ah, para! ¡Ay, Dios María! ¡Juta! ¡Adiós, lobo! ¡No! ¡Es que es difícil mantener los controles! ¡Ah! ¡Me estoy muriendo! ¡Jopo! ¡Adiós, chicos! ¡Jopo! ¡Hola! ¡Aquí ya está! ¡Presionar el botón de lanzamiento! ¡Se está lanzando el cohete! ¡Adiós, chicos! ¡No! ¡No te queremos abandonar! ¡Pues te un gran abrazo, María! ¡Tranquilos! ¡Voy con ustedes! ¿Qué, sigues vivo? ¡Sí! ¡No! ¡Te mueres! ¡No, me muero! ¡Así te llegan las solicitudes! ¡Hola! ¡Me puse a rechazar porque no conocemos a esa persona! ¡Vean! ¡Hola! ¡Hola, José María! ¡Eh! 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 ¡Tenemos un globito hacker! ¡Chemay! ¡Me di cuenta que tienes mascarilla! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tengo cubrebocas porque siempre hay que estar alerta! ¡Sacando a ver los chinitos! ¡Hay un chino entre nosotros! ¡Sssh! ¡Tú! 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 ¿Tú, tú, tú, tú! ¿Tú, María? ¡Sí! ¡Hay un chino entre nosotros! ¡Oh! ¡Me salió! A ver, voy a ver... ¡Yo me quedo aquí inmóvil! ¡Hasta entrar! ¡Vamos! ¡Hala, se ve muy! ¡Hala, se está convirtiendo! ¡Oh, oh! ¡La! ¡Aaah! ¡Oh, canado! ¡Ah, miren! ¡Yo estoy aquí! ¡Catis Pro! ¡Catis Pro! ¡Catis Pro! ¡Miren! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡En los dos me... ¡Sí! ¡En los diez mejores sobrevivientes! ¡En los diez mejores sobrevivientes! ¡Aquí estoy! ¡Ves! ¡Oh! ¡Me da mucho! ¡Igual yo, Juanpa María! ¡No, tú no estás! ¡Es que de veces... ¡Es que apenas tienes una... una victoria! ¡Escuela de Agandos! ¡Volvamos a la escuela! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ah, me caigo! ¿Estás bien? ¿Y luego saltamos? ¡No! ¡Ven, Juanpa! ¡Hacemos Rey León! ¡Hacemos Rey León! ¡Hacemos Rey León, Juanpa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a la cima! ¡Hacemos Rey León! ¡No! ¡Yo voy a ser Juanpa! ¡No! ¡Porque yo cumplo años hoy! ¡Sí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Hoy es el cumpleaños de Juanpa! ¡No te estoy diciendo! ¡A ver! ¡Ponte atrás Juanpa! ¡Ponte atrás! ¡Oye! ¡No te quedan ahí maestras! ¡No! ¡Juanpa! ¡No! ¡Ponte atrás! ¡No! ¡Que me vas a... ¡No! 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 ¡Oye! ¡Que Dios del rey! ¡Oye! 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 ¿Dónde estás? ¡A ver! ¡Estoy morido! ¡Ya vi de dónde viene el tsunami! ¡Ya te veo al baño de los niños! ¡Digo de las niñas! ¡Ahí es el de las niñas! ¡No Katy! ¿Qué haces? ¡No le creas! ¡Te vas a morir! ¡Ok! ¡Ya sé hija! ¡Va a estarse en el baño de las niñas! ¡Fue mi referencia! ¡Katy! ¡Eh! ¡Conforme al tiempo! ¡El tsunami se está acercando! ¡No! ¡Veamos cómo esos, cómo esos se hacen para sobrevivir! ¡Miren esta épica trauma! ¡Miren, miren! ¡Ahí va! ¡Y push! ¡Uy! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué probazo! ¡No! ¡La Katy se murió! ¡El guamparo se sobrevivió! ¡Porque ahí se hizo todo esto! ¡No! ¿Ya vieron cómo se pasó? ¡Se me ha buggeado! ¡Se me ha buggeado! ¡No quiero que... ¡Se rompió la escuela! ¡Se ha buggeado! 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 Se ha buggeado! ¡Se ha buggeado! ¡Se se extrañan este señor! ¡Sí es cierto! ¡A ver! Espérate voy conmigo! ¡Quieren una sombra! ¡Si! ¡Este señor es Illuminati! ¡Eeeeh! ¡Tú si quieres ¡Illuminati! ¡Señor! ¡Señor! Espérate ¡Voy a ver su skin! ¡Voy a ver su skin! ¡Dale como tubo esta! ¡Dale como tubo esta! ¡A ver! a ver, ver, déjame ver como es su skin a ver, sombrero fielto, triple gesta, cuantos suatas, cuantos ojos pero me di la vuelta y como que se veía su sombra extraña a ver, goflepa ay quiero que sea el volcán para que si está cerca podré ir allá bueno, no puedo hablar sobre este skin un fuerte indestructible ¿entonces es indestructible? sí con tanque ¿dónde que es señor? lo tengo yo señor ¿dónde están señor? esperen, yo quiero no me lo robes a ver, estoy aquí El señor, no me aplaste Ahí está, gracias Y Gossy, salte No eres niño, mira, voy a disparar Hola, Juan Pablo Señor, ¿qué hace? Se quiere mamar Este señor se quiere mamar Ah, mira, ahí está Katy Hasta arriba ¡En serio! ¡Caty, no! Bájate, bájate, bájate Evita todo lo que estén arranjando ¡No! ¡No, cuidado, te vas a enter! ¡No! ¿En serio? ¡Ay, ya estás igual que yo! No, tú tienes el tanque ¡No! ¡Ese tanque se está enchenteando! ¡Chema! ¡Ese tanque es de guerra! Voy a subir arriba del todo para ver ¡Cadillo! ¿A ver dónde? ¡Ah! ¡Ay, usted se mata! ¡El helicóptero se mató! ¡Ay, no voy! ¡Fuego! 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 ¡Los bomberos! ¡Se quema la parra! ¡No veo! ¡No puedo atraparlos! ¡No quería atropellar a esos! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Va! ¡Ya ven que por aquí no se está quemando nada! ¡Pasa María, estoy aquí en la ventana! ¡La, la, la! ¡Aquí nada se quema! ¡La, la, la! ¿Dónde estás? ¡La, la, 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 la! ¡Ahí estás! ¡Nada se quema! ¡Ah! ¡Ya temí! ¡Ya temí! ¡Estás ahí! ¡Nada se quema! ¡Esto es la hija de María! ¡Nada se quema! ¡Nada se quema! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Esta es la primera de nosotros que juega! ¡La, la, la! ¡La, la! ¡Nada se quema! ¡Porque soy un prozón! ¡Soy un prozón! ¡Soy un prozón! ¡Cállate las nadas! ¡Ah! ¡Se rompió esto! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se mamut esto! ¡Se mamut! ¡No! ¡Es que mía! ¡Sabía! ¡Yo estaba ahí normal! ¡Como un prozón! ¡Y entonces! ¡Entonces! ¡Luego viene al helicóptero! ¡Y! ¡Para mi casa me voy! ¡Casi algo! ¡La segunda round! ¡Y la última! ¡Creo! ¡Edificio de oficina! ¡Mira! ¡Como en el otro video dije! ¡Que esto es! ¡Que tengo un reto para ustedes! ¡Que den like con los ojos cerrados! ¡Si les dieron like con los ojos cerrados! ¡Díganlo en los comentarios! ¡Que recuerden que ya están activados! ¡No! ¡Los comentarios están desactivados! ¡No! ¡No! ¡Recuerden que... ¡No! ¡Yo ya los activé! ¡Uy! ¡A ver! ¡Yo me voy aquí! ¡Ah! ¡Y esto es una tormenta de arena! ¡Es obvio! ¡Hola, Kani! ¡Hola, Kati! ¡Hola, Chim! ¡Hola, Kati! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡A ver! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, mis ojos me duelen! ¡No puedo ver! ¡Te duelen! ¡Au, au, au, au! ¡No, no se está... ¡No te estás muriendo! ¡Sí, no! ¡Estoy ciego hasta aquí! ¡Aaah! 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 ¡No veo nada! ¡Ven, Kati! ¡Sígueme! ¡Te voy a botar la salida! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡Sígueme! ¡Aquí estoy! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡Es un vidrio! ¿En serio? ¡Kati, ven! ¡Sígueme! ¡La salida está aquí! ¡Yo voy! ¡Condúce! ¡Está cerca de ti la salida, Kati! ¡A ver! ¡Está aquí atrás de la salida! ¡Vuelta! ¡Como se da la vuelta! ¡Kati! ¿Cómo sí? ¡Kati! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí está, ahí está! ¡Corre! ¡Ven! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Ya veo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Condúceme! ¡Corre! ¡Sombra! ¡Sombra me está llamando! ¡Sí! ¡Salimos! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡El edificio se derrumbó! ¡Ya casi se va viva! ¡Casi! ¡No sé! ¡Ay, no veo nada! ¡No siento suscriptores por mi muerte! ¡Pero es que es mi primera vez en Roblox sin compu! ¡Sombra! ¡Vivimos! ¡No! ¡Soy el primero en la lista! ¡Soy el primero! ¡No eres el primero porque eres el primero! ¡Soy el primero que detectaron primero! Pero mi becky tiene un punto de daño Yo tampoco mi becky tiene un punto de daño ¡Ya vio a Cristina! ¡Estoy barceloneando con un francotirador! ¡Con Illuminati! ¡Quítate! ¡Con un francotirador! ¡Con un cubrebocas! ¡Con una risa maligna! ¡Uy! ¡Miren! ¡Nos vamos a construir! ¡No! ¡Yo voy a construir! ¡Mi casa como ves! ¡Porque mira! ¡Qué manera no sé cómo va! ¡Algo así va! ¡No! ¡Yo me pido este! ¡Auto! ¡No! ¡Yo me pido este auto! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Ponte! 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 ¡Ahí está! ¡Suscritoras, apóyenme! ¡No se puede ir! ¡No! ¡En serio! ¡No se puede ir! ¡No! 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 ¡Me he morido! Bueno, hasta aquí yo dejo el video. Espero que les haya gustado hoy. Y recuerden darle like con los ojos cerrados. ¡Bye! ¡Bye!